Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Marco y en esta ocasión salimos a divertirnos al Parque El Olivar. El Parque Olivar, o también conocido como el Bosque Olivar, se encuentra en la calle La República, esto es a la espalda de la calle Conquistadores en San Isidro, más o menos a la altura del Centro Comercial Camino Real. Es un parque público y por ello se encuentra abierto las 24 horas del día. Vamos a revisar los reviews que hay en Google. Es un parque espectacular, lleno de árboles de olivo. El gras está muy bien cuidado y reverdecido, ideal para ir a acampar con la familia o en pareja. Creo que en vez de acampar se refiere a hacer picnic o algo así. Espectacular parque en el exclusivo distrito de San Isidro, declarado Monumento Nacional. Cuenta con una gran cantidad de árboles de olivo, con más de 300 años de antigüedad. En el centro del parque existe una bonita laguna artificial, que cuenta con un puente donde se pueden sacar las mejores fotos del lugar. Es un parque ideal para el disfrute en familia y los fines de semana. Se puede disfrutar de diversas actividades culturales. El parque está bastante bien cuidado, la seguridad está hasta el tope. Lo único malo es que si quieres pasear y tener una sesión fotográfica, puede que algunos vecinos se incomoden. Agradable lugar, espacio abierto, divertido y con interesantes espacios de esparcimiento. Hay área de juegos para niños. Le doy un 20 a este espacio muy bien conservado. Bueno, todos los reviews están súper chéveres, están muy buenos así que no perdamos más tiempo. Vamos para allá. Bueno, empezamos el vlog. Llegamos al parque olivar, también lo conocen como el bosque olivar y está muy bonito. Es bien extenso, bien grande y tiene un montón de caminitos, como habrán visto estos caminitos rojos que están acá. Y son perfectos para scooter. Acá más de uno viene con el scooter o viene también con la bicicleta. Así que, ¿qué? Vamos a divertirnos un montón, ¿no? Así que el día de hoy vamos a divertirnos un montón con el scooter. Hace tiempo que no hacíamos videos con el scooter. Vamos a ir. Ah, sí, por cierto, estoy súper emocionado con ello. Aunque hace tiempo que no monto el skate. ¡Chis! Ok, y llegamos a... hay una laguna, hay una laguna. Vamos a ir a la laguna por allá. ¡Muchas aguas! ¿Ya contaste cuántas hay? No sé. Quince. Quince. ¿Y qué más sigue? Diecisiete. ¿Y el dieciséis? ¡No, seguro! Sin correr, ¿quién? Sin correr, ¿quién? Y acá hay una biblioteca infantil, también hay un teatro y hacen exposiciones de arte, también hay esculturas, pinturas, etc. Ken, no te limpies mi polo. Ken, no te limpies mi polo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno ya nos estamos regresando ahora al carro ya terminamos el día de hoy de pasear en el parque ha sido muy bonito y ya viene el review y bueno eso fue el parque de l'olivares estuvo súper divertido como verán no está Ken porque Ken normalmente me distrae mucho y no permite grabar los reviews así que vamos con ello el parque es súper divertido súper bonito para ir con el scooter está genial va el chico con scooter con patinetas con bicicletas pero claro en intención de ser una zona más de esparcimiento que deporte por ejemplo cuando probamos en el parque en Miraflores en el malecón normalmente las veredas tienen muchos baches y es un poco complicado ir con el scooter o con el skate pero en este caso acá en el parque olivar es mucho más sencillo no hay tantos baches como en otros lados así que no así que no tengan miedo de que su hijo esté patinando y de repente se tropiece y bueno eso es todo si viven cerca de San Isidro tienen que ir por allá si es que quieren pasar un fin de semana algo muy casual salir a tomar el sol o a pasear un rato y despejar un poco la mente así que súper recomendado para todos ustedes no se olviden de suscribirse dentro del canal de youtube también de darle like y además activar el botón de notificaciones o sea la campanita y bueno eso es todo ahí nos vemos chao